Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir Dragon Lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Buenos! ¡Viva Marios a un nuevo vídeo de Counter Strike! Bienvenidos a todos, partida. El día de hoy, como estáis escuchando al fondo, traigo a Chiquito y ya os mandé una propuesta en el último vídeo que juegue con él, que, por cierto, fue una partida increíble en el mapa de Train, donde tanto él como yo iba a decir dónde iba volando, no. Pero los dos fuimos volando y os enseñé por primera vez la Black Sheem Off en un vídeo como tal. Os dije que si era muy apoyado, que vendría al vídeo un canal exclusivo de la Black Sheem Off, así que darle muchísima caña también a este y se vendrá ese vídeo en DeepMatch, jugando exclusivamente con AWP, que no muchos vídeos he traído de eso y, sinceramente, se me da muy bien jugar en DeepMatch con él. ¡Hoy! Vengo con un chiquito padre y, como siempre, le vamos a dar el privilegio de elegir el mapa Nate, tal cual. El que quieras. Ya lo sabes. Infernaco, ¿no? No hay que decir que lo diga. Infernaco, vamos. Y nada, que llevamos racha de victoria. Seguramente si ganemos esta, yo no sé si me van a subir a Nate, tampoco lo sé, pero la racha de victoria es que llevamos es bastante... Y por dinero me suben a mí. Tocha. Recordad, chavales, que en la descripción de este vídeo tenéis dos cosas muy importantes. La intro de SkinClar, que la veis en todos los vídeos. Ya visteis hace poco un vídeo y dentro de nada se viene uno nuevo. Y nada, 10% os contan las tres primeras cajas que compréis. Y, por último, los directos de Facebook, que todas las tardes no estamos, pero casi todas. Dadle me gusta a la página y así os enteráis de cuando estamos. ¡Ya están, eh! ¡Vamos! Comienza la partida, chavales. Eh, de primeras obviamente no me voy a pillar una de Gal, ¿no? Me dan un poco de mierda esta gente, no, no, no. Voy a pit. Chiquito, tú largas, si ves que vienen... Hostia, no me gusta. Prefiero que estés larga y si vienen, vendas posición. Tal cual, solamente por info. Hecho. Mi guayinita. Cuidado. La tengo. Una larga. Me ha dado, no sé ni cómo. Se ha pirado, eh. Los dos, los dos. Madre mía, no me ha dado tiempo ni a huir. Ojo, ojo el tap. Vale. Hostia, esa mocha no me ha molado, eh. La haces, eh. ¡Hala, pero qué falso! No lo sé, no lo sé. O sea, se supone que está detrás del pelo, ¿no? Es muy falso este juego, tío. No pasa nada, Ney. Momento escopeta. Es una mierda. ¡Que ruseen! Los servidores, la verdad, es que van un poco raro. Llevas ping. ¡Adiós! Que lo tuyo no era obligado. Sí, sí, sí. Es que me encanta. Vale, vale. O sea, lo tuyo es por puro vicio y devoción, ¿no? Vale, vale. Porque mira que bien sale. Me han tirado en fuego aquí. ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! Cómo la acabas de liar. ¡Qué penilla! Bueno. Bueno. Es una locura, ¿eh? Es una locura. ¿Qué te pasa, loco? Vale, Ney. Contra tu normal. Píllate, píllate otra manja. O sea, es obligado. Yo les voy a tirar la piña, ¿eh? Tres. Dos. Está haciendo fallo, ¿eh? Hostia, cómo se la ha fumado, bro. Bueno. ¡Vamooos! Madre mía, lo de la nova, la hostia que mete, tú. Yo voy a seguir a escopeta, ¿eh? Te lo juro. Mi partida es a escopeta, Ney. Que llevaba el tío. No llevaba a... No llevaría aca, ¿no? No, no. Llevaba mi escopeta. Ah, bueno. Yo si eso te la compro. O sea, te la pillo. No, no, no. Yo si... La pasta, ¿qué me voy a hacer con esta mierda? Inferno, escopeta. Meta fuego para que no avancen. Yo me voy a mi catacumba. Uf, no me fío aquí, ¿eh? Ojalá. A través del humo. Te lo juro. A través. Sin hacer absolutamente nada. Satina a muerte. ¿Dónde está el otro? Ay, payaso. Adiós, ¿ya está aquí? 45 con uno. Bueno, chiquito. Vamos a ver si podemos matar a uno antes de que te maten, bro. Estaría chimbioso, ¿eh? ¿Han tirado el ronda? ¿Han tirado el ronda? Eh, habría molado bastante, la verdad. Yo voy full otra vez. Pero es que me ha matado a través del humo. Vale, vale. Pues no avances humos. Ni cosas raras. Yo no te lo he hecho absolutamente nada. Apartamentos peña. ¿Sí, no? Sí, creo que sí. Pues este día que he metido en pillo. Lo he muerto. ¿Y el otro? Tengo bomba. La bomba aquí. El otro no lo sé. Vale, buena, Ney. Te pillo AK. Sí. Vale, pues tengo AK, Gardo. Yo tengo dos. Hola. Bueno. O sea, vamos con esto y en caso de que vayamos ganando, acudimos otra vez, ¿no? Sí. Vale, vale. O sea, que vamos a traigardear, vaya. Han tirado fuego. A mí también. Sí, en arco yo metido. Vale. Mira aquí el piñito. El piñito que se lo han fumado. Es que aquí las piñas hacen daño, eh. Aquí las piñas son como media vida. Te mirarán ahí, eh. Porque me miro conmigo. Yo lo estoy esperando en apartamentos. Eh, aparta. Vale. No le piques, no le piques, Ney. Tendrá que mover. ¿A quién ha matado? Corta, corta, Ney. Me está viendo. No le piques, no le piques. Me ve. ¿Qué flash? No veo nada. No he mirado. Sigue ahí, sigue ahí. ¿Dónde es ahí? Tiene una flash. Vale. Cambio de posición que estoy rayado. Tío, es muy low de vida, tío. Sí, sí. Yo creo que he barreado, eh. Estoy guarreando. Vale, guarrea muerte, tengo larga. Yo supongo que irá low. Ahí sale. Yo no he hecho nada, eh. Vamos, buena. Así es, pap, eh. Grande, chiquito. Ibas jodido de vida, no. Lo siguiente. Esto reventado. Es que la posición de la bici es buenísima, tío. Depende de la tortilla como salga también, eh. A ver, depende si das la vuelta o no. Larga, piña. Esperamos tres segundos y al arco. Para que rebote y se la comen, ¿vale? A la parte de arriba de la laguna. Vale. Dos y tres. Vale, es bueno. No, no. Yo he visto hay daño, eh. No sé yo. Yo he visto hay desgracias. Bueno, en el humo. Vale, buena. Solo hay un día uno ahí. Tengo miedo. Andar a Fred. Arriba uno. Muy buena, chiquito. Como se nota cuando nos volvemos en serio, eh. Esa es la locura. Escúchame, pues no son malos, eh. Esto va a ir a subir, mate. Meto fuego. Guárdala. Meto fuego y cuando se vaya al fuego la metemos desde vid. Vale. Van a flipar. La tengo. ¿La tienes? La tengo a uno con mag. A diez de vida. Madre. Uf, esa piña. Qué puta da, tío. Me la encuentro. Me interesa matar al otro. ¿Qué hace el pie eso? A diez, a diez. No, no. Con la diez no. No sé dónde estoy, mate. No sé dónde estoy, tío. Me había quedado pillado en las escaleras, tío. ¡Hala, qué lamentable! Toca el lado terror, toca el complicado. Hemos dejado las escopetas por obligación. Y... Cuidado el sustito, eh, que se está liando. Cuidado. Eh, vamos larga. Si está el tío, lo matamos. Y si no, nos damos la vuelta. Vale. Y si está y lo matamos, nos damos la vuelta o seguimos. Vale, vale. Seguimos como guapos. Qué manera de sacar la mejor estrategia del mundo. Tiene que estar. Vamos, vamos, vamos. Somos unos locos perturbados. Un punto, eh. A derecha. Y otro pie. Y me la pega, tío. Ay, mi madre. Lleva mucha. Vamos, Nate. Vamos, Nate. ¡Vamos! ¡Clucha pipas! Me encanta. Y ni te han tocado, eh. Vale. Aquí hay una nueva estrategia que mola mucho. Nos ponemos en la pared de la amarilla y lanzamos una piña larga. A la de tres. Una, dos y tres. Voy a atar. Eh, allí. Reventado. Muerto. Voy muy low de vida, eh. Voy yo primero, yo primero. ¡Tocadísimo! ¡Así es de vida! ¡Madre mía! No me lo puedo creer, Nate. Tío, tenía una puta flash. ¿Por qué has entrado del tirón perturbado? Ah, sí. No he entrado. Mira, en la esquina me ha matado el tío. Se ha tirado una flash. Le ha dejado seis. Le ha dejado seis, tronco. ¿Repetimos la de la piña? Vale. ¿O quieres entrar como un guargo? Pero esta ronda bien. Vamos a alargar, vamos a alargar el tiro. Vale, pero contino. Voy a tirar fuego, el inútil, eh. ¡Atrás! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, vaya V, tú! Tienen M4s ya, eh. Sí, sí, eso no mola. ¡Ey, ey! ¡Ay, mi madre! Voy a meter una flash. ¡Eh, Pit, Pit! La has tirada. ¡Vamooos! ¿Cómo has salido? ¡Díselo, chaval! Parecía un jugador de baloncesto saltando, ¿eh? No veo a nadie. No veo a nadie. Avanzamos por el humo, Póker. ¿Cómo? Te gusta aquí. Vale. Súbete aquí. ¿Puedes cubrir la espalda? Sí, y míralo. Mira el lempir. ¡Qué cabezazo! Es muy buena, eh. Y puedes saltar hasta el tejado si quieres. Vale, sin caer, te supongo, ¿no? Boiler 1, no se problema. ¿Puedes venir? Sí. El otro debe estar larga o side. Importante. ¿Planto? Bueno, a ver si está... Vale, planto. En medio. En mitad a la vida. Joder. Qué susto. Me da la vida, ¿eh? ¿Cómo te puedo cubrir? Tiro fuego largo. Tiro fuego arriba. Vale, pues corta. Vale, meto humo. Ese tío ya no puede hacer nada. Cuidado, la piña. ¿Dónde vas? Aquí. He tirado la piña en la cara. Vaya, pre-fayer perfecto que lo había hecho y que no ha picado el cerdo. Ney, yo no te quiero poner nervioso. 5-7 le hemos dado la vuelta a esto. Somos unos putos terroristas, tal cual. Eh, hacemos la misma, ¿eh? Que eso me encanta. Vale. Oye, no está mal, ¿eh? Pues déjame que meta un humo aquí en corta. Sí, me carga. Mételo larga. Eso. Mételo larga. Ahí está. Perfecto. Cuidado con la piña. Venga. Sí, espera, espera. Sube. Pique a pit. Vamos. Perfecto, avanzamos. Eh. Eh, larga, larga. Vale, 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 vale. Meto piña. Avanzamos, avanzamos. Se la ha comido, se la ha comido, Nick. 34 en 1. Puedes plantar. Ay, mi madre. Esta es muy importante, chiquito. Corta. Sí, sí, 100%. Ay, mi madre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta puto luego! Ya no la perdemos. ¡Hola, hola, hola! Reportado, reportado. No, no, a ver, escape del tirón. O sea, Nailands, denunciar, otro tipo de hacks. Enviar. Yo no sé cómo vamos a ver what's que no fallan ni uno, joder. No, no. Reportadísimo, tío. Reportadísimo. Ya está, no pasa nada. Otra vez te lo piensas. Utilizar hack conmigo. Explica, Sornay. Vale, joder, la canta. Mitad de vida. Me gusta que me dejes dos contra uno porque así me la marco y en el vídeo quedo de puta madre, ¿sabes? Tienes una mitad de vida. O sea, lo he echado de la última mitad. Está en medio. Pues mira, te voy a enseñar un truco. Tú vienes aquí, saltas encima de la bici, tiras la piña. Y muerto. Te digo yo tu truco. Te subes encima de la bici. Un truco. Y la flash al... a la puerta blanca. Y piqueas. Pues no hay nadie. Esa es muy buena, ¿eh? Pues debes hacer algo, plantar... ¿Chiquitao? Va a estar en medio, tío. Tengo muchísimo miedo, ¿eh? Bueno, humo. ¡Vamoo! Se la comió con papas. Que vas a cachadillo, ¿eh? 5-9, chiquito. 13-7 me he marcado, ¿eh? Que estoy intratable últimamente, ¿eh? 14, 14-7, chaval. Ah, mamá, mi me da el 14. Hola. Pues yo te veo 14. ¡No me sube el tío! ¡Joder! ¡De verdad! ¡Ojo! ¡Caja espectro! Chiquito. ¿La hacemos? Sí, sí, ahora de allá. Venga. Me cae una caja y pasa esto. Es lo que siempre he querido poner de título. 2-20. A tomar por culo. Comprada. Abriendo. Chiquito. Abriendo caja. Dios. Te digo lo que pasa. De momento nada. Ni una rosa. Rosa. Una UMP. Ha tocado. Bueno. ¡Chavales! Como siempre espero que os haya gustado. Recordar. Insisto. Os apoyéis muchísimo a este vídeo. Se vendrá el AWP Asimov. Que es Black Asimov. Como veis, la mira de arriba está reventada. Y está en 0,95. Lo peor que lo puedes encontrar es 0,99. Os debo el 10 match. Porque apoyasteis, perdón, el último un montón. Pero falta este. Recordaros en la descripción dos cosas. El King Club y los directos. Y nada más. Mil besos para todos. Y Ney, muy bien jugado, hermano. Venga. Nos vemos. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!